Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo, nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí, yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol Que rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol Que rico tu calor Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Hey, hey, hey De tu boca estoy enamorado Hey, hey, hey Bailando una bachata al agua al lado